Hola, estamos en la semana número 5 del día martes de nuestro estudio Ven Señor Jesús, ven Nuestra lectura el día de hoy será En primera de Juan capítulo 2, los versos 28 y 29 En el capítulo 3 estaremos en los versos del primero hasta el 3 Vayamos a nuestras citas y dice Y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él Mirad, cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro Amén Palabras claves Permanecer en él, se manifieste, tengamos confianza, él es justo, su venida, avergonzados Permanecer es mantenerse sin mutación, en un mismo lugar, estado o calidad Estar en algún sitio durante cierto tiempo Manifieste es decir o expresar una cosa con solemnidad o formalidad para que se sepa La primera carta del apóstol Juan es un excelente resumen de la definición del verdadero cristianismo Esta carta describe puntos importantes del conocimiento del plan de redención de Dios Punto número 1 La fe en Jesucristo Punto número 2 Una respuesta obediente a los mandamientos Punto número 3 El amor de corazón a Dios y a los demás En el capítulo 2 y 3 observamos un mensaje para los hijos de Dios Hoy la palabra nos habla de obediencia, de disciplina, de elección, de sabiduría También nos habla de amor, de cuidado, de protección, de promesa De esta esperanza de redención Nos instruye, nos informa, nos guía En el verso 28 En el verso 28 observo somos invitadas a permanecer, a continuar, a mantenernos en un mismo lugar Y en que debemos permanecer Somos invitadas a permanecer en Cristo A mantenernos, a estar en comunión con Él Esta relación con Él La Biblia dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Juan 15 4 Hoy la palabra nos exhorta Nos invita a permanecer en Él Para que nuestra comunión Crezca en Él Crezca en Él Y la razón es por nuestro propio bien Es un beneficio Si permanecemos en Él Daremos fruto Tendremos la confianza La fortaleza Le conoceremos Tendremos el amor La paz Gozo Paciencia Benignidad Bondad Templanza Mansedumbre Le conoceremos También nos informa De que cuando se manifieste Cuando regrese Cuando aparezca Tengamos esta confianza Este conocimiento Le conozcamos No nos apartemos No nos escondamos No huiremos avergonzadas Apenadas Abochornadas Y podamos presentarnos seguras De que obedecimos De que le creímos Que no vivimos O hicimos Lo que el mundo hacía Y no tendremos Que avergonzarnos En el verso 29 Es un verso De apoyo Al reconocer Quién es Él Al recordarnos Quién es Él Observo justicia Al recordar Que debemos Permanecer en Él Que es amor Que es misericordioso Justo Seremos Y haremos esto Realidad De nuestras vidas Reflejaremos Los frutos Que crecieron Y crecen en nosotros La Biblia dice Si me amáis Guardar mis mandamientos Juan 14 15 En el capítulo 3 Los versos Del 1 al 3 Observo Tres puntos Importantes Punto número 1 Observo En el verso 1 Que nos habla De amor Misericordia Gracia Redención Bendición Siendo pecadoras Nos amó Al dar a su Hijo Jesús Para que fuéramos Redimidos por Él Este amor No es como el amor Que el mundo da O como lo conoce Este amor Va más allá Este verso Dice Mirar Observar Fíjense Vean Y qué tenemos que ver Qué tenemos que mirar El amor Que nos ha dado El Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios Observo Este amor De Dios No es algo Que yo merezca O que haya ganado Porque vano Es mi esfuerzo O acción Nunca podré Hacerme merecedora De ser Su hija Solo es algo Que Él me otorga A través De su Hijo Jesús Al no mirar Mi condición Sino Mi necesidad Que tenía De Él Punto Número 2 Observo En el verso 2 Que somos llamadas Hijos de Dios Y aunque aún No sufrimos Alguna transformación De cómo seremos De algo Si estamos seguras De que esto sucederá Cuando se manifieste Se presente Es una promesa De que seremos Transformadas Como Él Punto Número 3 Observo Que esta esperanza Que todo aquel Que tiene Esta esperanza Certeza Expectativa Seguridad En Él No será avergonzado Se purificará Todo aquel Que en Él crea Se esfuerce Por mantenerse Para Él La Biblia Dice Por tanto Amados Puesto que guardáis Estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados Por Él En paz Sin mancha E irreprensibles Segunda De Pedro 3 14 Hoy el estudio Me hace reflexionar En mantenernos Continuar Permanecer En Él Nos invita A ser obedientes A ser disciplinadas A ser guiadas Por Él A conocerle más A permanecer Y crecer En la palabra Reflexiono En la justicia De Dios Así es Él No puede negarse Lo que prometió Lo cumplirá Porque Él Es justo Si le amamos Si le conocemos Más Seremos transformadas Por su palabra Al invitarnos Que permanezcamos En Él Nos invita A dejarnos Transformar Por Él Reflexiono En que somos Llamadas A mirar El amor Que nos ha dado Este amor Que no merecíamos Reflexiono Que aunque aún No se ha manifestado Lo que seremos Creemos Que seremos Semejantes A Él Aunque aún No somos Transformadas Llegará el momento Que lo seremos Reflexiono En la invitación De abrazar La promesa Reflexiono En que somos Invitadas A separarnos Para Él Al abrazar Esta promesa Y al separarnos Nos invita Nos invita A ser purificadas Oremos Gracias amado Padre Eterno Por el estudio del día de hoy Gracias porque nos enseñas A permanecer en ti A guardar en ti A conocer más de ti Gracias porque nos enseñas Que sólo a tu lado En comunión Seremos transformadas Seremos cambiadas Por tu palabra Porque nos enseñas Que tu palabra Es viva y eficaz Porque nos enseñas Que tú eres el buen pastor Que cuida de sus ovejas Nos invitas a tener fe A abrazar tus promesas A conocer más de ti A permanecer en ti A caminar contigo Y a dejar Todas esas cosas Que están en el mundo Gracias porque nos llamas Tus hijas No por lo que nosotros hicimos Sino por el sacrificio De tu hijo Jesús Gracias por invitarnos A esperar por ti Como si hoy Fuera el día que tú regresarás Gracias por tu promesa De que seremos transformadas Ayúdanos Padre A reflejarte en nuestro diario vivir A amanecer en ti Y ver que tú eres fiel Que no cambias Que sigues transformando Nuestras vidas Ayúdanos a compartir Esto con las personas A nuestro alrededor Te lo pedimos En el nombre sea de Cristo Jesús Amén Ahora si Vayamos al devocional de ADG Y ahora hijitos Permaneced en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Y cuando venga No nos alejemos de él Avergonzados Primera de Juan 2.28 En una de las formas En que podemos Prepararnos para el regreso de Cristo Es perdurando en él O permaneciendo en él Cuando permanecemos en Cristo Vivimos en relación con él Hacemos esto Pasando tiempo con Jesús En oración Leyendo su palabra Obedeciendo sus mandamientos Y confiando en él Por la fuerza para hacerlo Jesús es nuestra fuente de amor Poder Fe y sabiduría Realmente todo lo que necesitamos Para vivir una vida Que lo honre Cuando permanecemos en Cristo Podemos dar buenos frutos En nuestra vida Pero separadas de él Nada podemos lograr Juan 15.5 Aunque nuestra salvación No se base en nuestras obras Pues es un regalo gratuito Para los que creen Efesios 2 Versos 8 y 9 Es importante recordar Que un día seremos juzgadas Según nuestra fidelidad Seremos recompensadas En función De cómo servimos a Dios Con las oportunidades Y los días Que él generosamente nos dio Y cada una de nosotras Dará cuenta de nuestra vida Primera de Corintios 3 Versos del 10 al 15 Se nos dará recompensas En el cielo En el tribunal de Cristo En función De cómo vivimos Nuestras vidas Ver Romanos 14 Versos 10 Y segunda de Corintios Capítulo 5 Versos 10 Sabiendo que algún día Daremos cuenta De cómo usamos los dones El tiempo Y las oportunidades Que Cristo nos dio Debemos estar motivadas Para vivir cada día Al máximo Entonces Cuando Cristo aparezca Tendremos confianza En lo que Él ha producido En nuestras vidas Sabemos Cuán incapaces Somos de producir Tan buenos frutos Con nuestro propio esfuerzo Y méritos Sin embargo Mientras confiamos En Jesús Permaneciendo en Él Y en su palabra Él obrará en nosotras Para hacer lo que agrada A Dios Simplemente Debemos pedírselo Oración Querido Señor Ayúdame a elegir Permanecer en Ti Todos y cada uno De los días de mi vida Ayúdame a dar Buenos frutos para Ti Y honrarte Con los dones El tiempo Y las oportunidades Que me has dado Hasta ese glorioso día En que regreses Te ruego Ven Señor Jesús Ven Amén Gracias Dios los bendiga